... Lo que estamos viviendo hoy es un punto de inflexión realmente, como conté en la presentación, desde el 2005 hasta hoy, desde el lanzamiento hasta hoy, el haber ofrecido una máquina diferente, una fertilizadora diferente en aquel momento a hoy, lo que hemos logrado, un concepto de fertilización, una empresa líder de mercado, 40% del mercado, 16 premios a la innovación, un equipo de 130 personas enfocado realmente en lograr el concepto de fertilización más eficiente del mundo, es muchísimo, es un gran orgullo, como Marcos Juarense, como cordobés, como ingeniero, como profesional, como empresario claramente, así que bueno, feliz, satisfecho, y bueno, y muy motivado por la nueva etapa que se viene. Cambiar la metodología, transformar, evolucionar la metodología de gestión e incorporar una figura como la de José Luis Morena es clave, estamos convencidos que es el conductor que necesita esta nueva Fertec en esta nueva etapa, y bueno, es un líder nato, y la verdad que entra un equipo fuerte, sólido, así que estoy convencido que es una gran decisión. La verdad que bueno, estoy muy contento, y bueno, la idea es poder, como decía al comienzo, salgo de la zona de confort, voy a ser la persona que menos sabe de fertilización en Fertec, porque la verdad, la calidad de los profesionales que hoy tiene la empresa y la formación que han tenido, estoy gratamente sorprendido, y vengo a aportar por ahí una visión diferente del agronegocio, que por supuesto es ganar, ganar con el conocimiento mutuo con los equipos de trabajo. Bueno, lo primero que estuvimos dialogando es lo que representó para él también el esfuerzo de, digamos, delegar su liderazgo en una nueva función, en una nueva persona, y por supuesto yo, lo que representaba para mí, digamos, ese compromiso, no vulnerar los valores de la compañía, digamos, apuntar a los desafíos, a seguir continuando con la creación de valor, la innovación, el desarrollo, por supuesto, siempre logrando superar los desafíos, pero de una manera ordenada, que eso de alguna manera nos va a llevar a que ese crecimiento no sea en espasmódico, sino que sean realmente sostenibles en el tiempo. Hoy Fertec es líder del mercado, que vamos a seguir apostando a ese liderazgo y a seguir creciendo, que vamos a duplicar la producción en los próximos 3 años, pero también el desafío está en la región, que ese liderazgo se transmite también a la región, cuando hablamos de la región, Latinoamérica, un desarrollo en otros mercados donde hay que apostar con recursos económicos, y ese es el gran desafío para transformarnos dentro de las 3 empresas líderes a nivel global, todo lo que podamos aportar en creación de valor, innovación y desarrollo a nuestros productos. Un desafío enorme para, no solamente para mí, sino para todo el equipo que trabaja en Fertec, somos más de 130 personas que estamos absorbiendo este gran desafío que nos plantea Lisandro, y ahora con José Luis Morena también, al mando de la Gerencia General de Fertec, tenemos un desafío para los próximos 3 años de crecimiento, de duplicar producción, de estar cerca de los clientes, de seguir innovando. Comenzamos también a certificar a los técnicos, no solamente nuestros, sino también de todos los distribuidores, es algo que hoy el mercado entiende que es una necesidad, es algo obligatorio que tiene que tener cualquier concesionario que intente comercializar un equipo de la magnitud de los que estamos haciendo nosotros. Precisamos fortalecer la red de distribución, trabajar junto a ellos, y asegurar que la experiencia del cliente en cualquier lugar del país sea la misma que puede tener con un empleado que pertenezca al área Fertec. Hoy lo que estamos viendo es que en aproximadamente 5 horas de trabajo, un equipo de arrastre aplica la misma cantidad de material que el valor del equipo. Hoy de lo que tenemos que hablar es de calidad de aplicación. Venimos acompañando todos los avances y todos los crecimientos y innovación. Nos está yendo muy bien con la firma porque tenemos, si no me equivoco, 3 años seguidos, número 1 en venta. Es una marca que está acompañando siempre al concesionario desde el punto de vista de tener máquinas en stock, de acompañarnos con las innovaciones, con las capacitaciones de los técnicos, la post-venta y mantenerse siempre actualizado e inculcar lo que tienen ellos adentro, que es utilizar bien las máquinas. Hacer toda la puesta en marcha correctamente, toda la explicación en el momento de la entrega es fundamental. Siempre tuvimos un buen acompañamiento de fábrica y siempre nos sentimos acompañados. Así que, bueno, ahora veremos la nueva dirigencia. Más allá de la presentación de José, hoy hiciste también un anuncio importante el comienzo de las obras para la principal planta industrial. Sí, sí, sin duda. Como vimos, como dije antes, alguna de esas metas importantes, el lanzar la nueva planta industrial es sin duda también un ante y un después para la empresa. Hoy estamos divididos, estamos separados en diferentes plantas industriales, con lo cual unificar todos los procesos productivos, la línea de ensamble en principio bajo un mismo techo y todos los equipos bajo un mismo techo, en cuanto a oficinas también, claramente le va a permitir a la empresa concretar esas metas.